7 novenos menos 3 novenos va primero el 7 novenos significa sobre 9 ahora va menos 3 y otra vez novenos para sumar o restar fracciones se debe multiplicar en diagonal pero cuando los de abajo son iguales es más fácil pones una sola vez el de abajo y arriba como aparece 7 menos 3 4 4 novenos se podrá simplificar no verdad por ejemplo 4 tiene mitad pero 9 no entonces ahí termina así que queda 4 novenos